Odiaba a su hermana menor y la corren de su casa por esta razón. Tiempo después, ocurre lo impensable. Ya dejenme en paz. ¿Yo qué te hice para que me odies tanto? Ya no te soporto. Ya no aguanto mi vida. Por favor, te lo ruego, ya no me hagas daño. ¿Largarme de la casa? ¿Eso quieres? Sí, creo que será lo mejor. Me iré. Sí, además, mi papá siempre te cree todo a ti. Solo quiero irme de aquí. Mamita, tú que estás en el cielo, por favor, ayúdame. Me iré de esta casa. Ya no aguanto más, pero tengo miedo a la soledad en la calle. Por favor, cuídame. Camila se encontraba en el suelo de la cocina, desamparada y llena de desesperación. Sus lágrimas caían sin cesar mientras suplicaba por un poco de paz. ¿Qué te he hecho? Nunca te he hecho daño. Siempre estás enfadada conmigo. Ya es suficiente. Por favor, ya no puedo soportarlo más. Solo quiero irme de esta casa. Sufro mucho. La extraño a mi mamita. Por favor, no me lastimes más. Suplicaba con voz entrecortada. La razón detrás de su sufrimiento era su hermana mayor, Sandra, quien la odiaba con una intensidad abrumadora. Ante sus padres, Sandra se mostraba como una paloma mansa. Pero en realidad, hacía la vida imposible a su hermana menor. Se había jurado a sí misma que no descansaría hasta que Camila se marchara de la casa. El ambiente estaba cargado de tensión y miedo. Camila, vulnerable y herida, anhelaba escapar de aquel infierno que llamaba hogar. Su corazón se llenaba de tristeza al recordar los tiempos felices junto a su madre, cuya ausencia se hacía cada vez más dolorosa. En medio de sus hoyosos y ruegos, la joven sentía cómo su espíritu se quebraba lentamente. ¿Hasta cuándo tendría que soportar los constantes maltratos de su hermana? ¿Cuándo encontraría la fuerza para liberarse de aquella opresión? El primer capítulo de mi historia que quiero que escuches, deja en evidencia la oscuridad que envuelve mi vida. Y ahora, ni te imaginas lo que hizo mi padre. Es algo que hasta hoy en día me duele. Sus lágrimas y súplicas son una muestra de la tristeza y el dolor que la acosan diariamente, mientras Sandra se convierte en su tormento constante. La vida de Camila no siempre fue oscura. En su memoria perduran los recuerdos de una vida hermosa junto a su madre. Vivían en una casa preciosa con un amplio y hermoso jardín. Aunque los recuerdos de su padre eran escasos, ya que él pasaba la mayor parte del tiempo trabajando y viajando debido a su empresa de construcción, la cual lo mantenía ocupado en proyectos y obras de gran envergadura. Su madre era su mejor amiga. La amaba profundamente. Disfrutaban de los viajes juntas y de las salidas al centro comercial. En la nevera nunca faltaban un delicioso helado que solían disfrutar juntas. Pero un día, todo cambió. Su madre salió para encontrarse con su padre, prometiéndole que regresaría al día siguiente. Sin embargo, ese regreso nunca sucedió. Camila nunca olvidaría aquel fatídico día. Su padre llegó a casa con una expresión de angustia en su rostro. La miró fijamente y pronunció las palabras que le rompieron su corazón. Tu madre ya no está con nosotros. Está en el cielo. El dolor fue abrumador y Camila lloró desconsoladamente. Extrañaba a su madre terriblemente y no sabía cómo afrontar la vida sin ella. La ausencia de su madre dejó un vacío inmenso en su corazón y en su hogar. Mi historia da un giro trágico con la partida repentina de mi amada madre. Ahora debo enfrentar la realidad de vivir sin su guía y encontrar la fuerza para seguir adelante en un mundo que se ha vuelto más sombrío. Camila se encontraba sola en su casa durante largos periodos de tiempo. Su única compañía era la señora que la cuidaba, ya que su padre continuaba viajando con frecuencia. La partida de su madre era algo que no podía superar. Lloraba todos los días y extrañaba enormemente a su mamita. Un día, al salir de la escuela, Camila decidió no subir al autobús y prefirió caminar para poder reflexionar. Fue en ese día que todo cambiaría. Al acercarse al auto estacionado de su padre, presenció cómo él estaba besándose con otra mujer. La sorpresa y el dolor la invadieron y sin poder contenerse, estalló en llanto frente a él. Su padre, sorprendido por su presencia, se quedó perplejo, pero Camila nunca olvidaría ese día y el encuentro que tuvo con esa mujer. La joven que estaba en la parte de atrás la miró con desprecio y dijo, ¿Qué tiene esta loca? ¿Qué hace mirando? ¡Lárgate de aquí! Recuerdo claramente haber salido corriendo, pero lamentablemente ese fue solo el comienzo de algo terrible. Mi padre me siguió hasta mi casa y me dio la noticia más devastadora de mi vida. Le dijo, Ahora que has visto todo, quiero contarte algo. Tu madre y yo ya no teníamos una relación desde hace mucho tiempo. Ella es tu hermana mayor. La tuve cinco años antes de tenerte. Y su madre es una buena mujer, pero no sabía cómo decírselo a tu madre. Nos vimos obligados a casarnos por la herencia. Nunca nos amamos. Pero ahora que ella ya no está, quiero decirte que ellas vendrán a vivir aquí. La casa es grande y debes ir acostumbrándote a la idea de tener una madrastra y una hermana mayor. Las palabras de mi padre fue un golpe muy desfasador para mí. La revelación de que mi madre y mi padre no tenían una relación amorosa desde hace mucho tiempo y de que la mujer con la que había presenciado a mi padre besándose tenía una hija mayor fue un shock que me dejó sin aliento. Me sentía traicionada y confundida, sin poder comprender cómo me había dado un giro tan drástico y doloroso. La noticia de la llegada de su madrastra y hermana mayor a su hogar amplió aún más la sensación de pérdida y desorientación en el corazón de Camila. La casa que solía ser un refugio seguro y lleno de amor se convirtió en un lugar lleno de secretos y resentimientos. Camila se enfrentaba a la perspectiva de tener que convivir con personas que son extrañas para ella mientras lucha por procesar las verdades desgarradoras que ha descubierto. Cuando esas dos mujeres se mudaron, mi calvario comenzó. No la volvió a ser como antes. Mi padre continuaba viajando mucho y yo era humillada, maltratada e incluso insultada por mi propia hermana mayor. Su madre trabajaba en un spa que ella misma tenía y casi nunca estaba en casa. Pero Sandra sacó sus garras y se aseguró de dejarme claro de que ella era la única heredera y que mi padre la prefería sobre mí. Recuerdo claramente cómo me arrasó fuera de la casa, sujetándome el pelo y me ordenó de que me fuera. Estaba sumamente triste y me encontré solo en la calle, preguntándome en cada puesto de trabajo si alguien me daba la oportunidad. Tenía tan solo 15 años y mi sueño de estudiar en Harvard parecía cada vez más lejano. Sin embargo, encontrar un trabajo en un puesto de tacos resultó ser lo mejor que me pudo suceder. Así no pasaba mucho tiempo en casa. Mi vida comenzó a convertirse en un verdadero martirio, pero yo me quedaba callada, aguantando en silencio. Un día, mi hermana mayor se presentó en el puesto de tacos y se comportó de forma horrible conmigo. Me humilló y me trató de manera indesprezable, diciéndome que era una empleada sucia y maloliente, frente a todos sus amigos. No pude contenerme y le respondí. ¡Cállate! Tú eres la hija del amante de mi papá. Enfurecida, ella me ofreció con fuerza. Después de ese incidente, el administrador del puesto de tacos intervino y tomó partido por la niña rica. Decidió despedirla sin siquiera darle otra oportunidad a Camila. Yo no sabía qué hacer, así que lloré, suplicando para que no me despidiera. Por favor, no me voten. Necesito este empleo. Se los ruego. Sin embargo, no me dieron otra opción. El administrador hizo casa a la niña rica y me dejó sin empleo. Sentí una profunda desesperación. Me encontraba en una encrujijada, sin saber cómo enfrentar todas las dificultades que se habían acumulado en mi vida. Mi única salida parecía seguir adelante y encontrar una forma de superar los obstáculos que se interponían en mi camino. Aquella humillación en el puesto de tacos fue solo una muestra más de la crueldad de mi hermana y la falta de apoyo que encontré en mi entorno. Sandra llegó a casa aquel día muy enojada. Habló horriblemente a Camila y le advirtió que haría que la expulsaran de la casa. El padre de las chicas llegó agotado y sumamente cansado y justo en ese momento Sandra aprovechó la oportunidad para contarle lo que había sucedido. Le dijo que su hermana menor Camila siempre intentaba expulsarla de la casa e incluso la había agredido. Le mostró su rostro y afirmó que Camila fue quien le propinó el golpe. El padre quedó furioso. Sin decir una sola palabra, su padre se dirigió como un toro hacia la habitación de la pobre Camila quien estaba estudiando para su examen. Sin previo aviso, tomó una maleta, metió algunas cosas dentro y le dijo Ya me tienes harto. Quiero que te vayas de esta casa. Tienes 15 años. A esa edad yo ya estaba solo en el mundo trabajando. Luego corrió a Camila de la casa. Ella lloraba desconsoladamente y sufría por todo, pero sobre todo por estar sola. Con su pequeña maleta, se dirigió hacia un parque y allí pasó su primera noche sin saber si alguien la buscaría o no. Al día siguiente, Camila decidió cambiar de escuela. No quería volver a tener noticias de su padre, su madrastra y su hermana. Estaba decidida a empezar una nueva vida, lejos de aquellos que la habían abandonado y maltratado. La tristeza y la soledad se convirtieron en compañeras constantes durante ese periodo difícil de su vida. A pesar de todo, Camila mostró una gran fortaleza interior. Se esforzó por sobreponerse a la adversidad y construir su propio camino. Buscó trabajo a tiempo parcial mientras continuaba sus estudios en su nueva escuela. Con cada día que pasaba, su determinación se fortalecía y se prometió a sí misma que nunca permitiría que el abandono y el maltrato definieran su futuro. Nunca olvidaré los primeros pasos que di en solitario. Tenía tan solo 15 años. Era apenas una niña. No sé qué sucedía en mi antiguo hogar, pero lo único que podía hacer era orar cada día y pedirle a Dios que me acompañara, ya que las calles me aterraban. Mi aprendizaje durante ese periodo fue increíble. Conseguí un trabajo a medio tiempo y me dediqué a estudiar intensamente. Lo mejor que me pudo pasar fue ganar esa beca. Dios mío, gracias por ayudarme. Me siento protegida y no extraño a mi antigua casa ni a mi padre. Ahora siento que mi mamita también me cuida junto a ti. Camila logró ingresar a Harvard y se esforzó muchísimo para convertirse en la mejor alumna de la escuela. Su carrera en arquitectura la llevó a ser una de las estudiantes prodigio más influyentes de la construcción, a pesar de ser becada y provenir de una familia pobre, ella supo superar todos los obstáculos y salir adelante. Durante aquellos años, se encontraba muy delgada debido a que no comía mucho, pero era así como lograba concentrarse en sus estudios y culminarlos con éxito. La determinación de Camila fue su mayor fortaleza. A pesar de haber sido abandonada y maltratada, encontró en su fe y en su deseo de superación la fuerza necesaria para seguir adelante. A medida que avanzaba en su camino, se dio cuenta de que no estaba sola. La mano de Dios y el espíritu de su madre fallecida la acompañaban en cada paso que daba. Esa certeza le dio la confianza y el coraje para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. A través de su esfuerzo y dedicación, Camila logró abrirse paso en el mundo académico y se convirtió en un ejemplo de superación. Su trayectoria en Harvard la catapultó al éxito y abrió puertas hacia un futuro prometedor en el campo de la arquitectura. Fue un día increíble cuando finalmente pude lanzar mi sombra al aire y graduarme como arquitecta. Sin embargo, lo mejor de mi vida estaba por llegar. En ese momento, un hombre se acercó y me dijo que quería que le financiara su nuevo proyecto en una conocida calle de Nueva York. Era la oportunidad de mi vida. Con el tiempo, logré llevar a cabo el proyecto que resultó ser una ambiciosa inversión de cada cadena hotelaria. Rápidamente, se corrió el rumor sobre un excelente trabajo de Camila y sobre todo, sobre la gran cantidad de dinero que había obtenido. Con esos fondos, puedo establecer mi propia empresa. Hoy en día, la he consolidado como una de las mejores del rubro. Pronto, me doy cuenta de que la empresa de mi padre estaba en quiebra y se encontraba en el proceso de liquidación. Nadie quería comprarla, ya que tenía una mala reputación debido a los problemas causados por mi hermana Sandra, quien se había fugado con una gran suma de dinero que un inversionista había depositado. En ese momento, una idea cruzó rápidamente por mi mente. ¿Por qué no comprarla yo misma? No lo hice por vergüenza, sino porque sabía que era una excelente oportunidad de negocio. Adquirí la empresa y cuando ellos se enteraron de que fui yo, vinieron a pedirme perdón. Mi buen nombre y reputación hicieron que las personas estuvieran dispuestas a invertir grandes sumas de dinero en la empresa de mi ciudad. Rápidamente, recuperé el negocio y gané mucho más de lo que invertí. Y mi padre estaba flaco y desnutrido, lleno de canas debido a las preocupaciones. Mi hermanastra, por su parte, seguía siendo altenera y arrogante como siempre. Sin embargo, no vi a mi hermanastra. ¿Qué habría sido de su vida? Ese era un misterio para mí. A pesar de todo, sentí una mezcla de satisfacción y gratitud por haber superado todas las dificultades y alcanzado el éxito. Mi trayectoria me había enseñado que con perseverancia y determinación, incluso los momentos más oscuros podían transformarme en oportunidades de crecimiento y triunfo. Descansando en su habitación de hotel, Camila escuchó el timbre de la puerta. Le informaron que había un hombre que deseaba hablar con ella. Segura de que era su padre, bajó y se encontró con un hombre llorando desconsoladamente. Él le pidió perdón por haberle echado de la casa y le contó toda la verdad. Le confesó que había estado engañando a su madre durante mucho tiempo, incluso antes de que Camila naciera. Estaba enamorado de esa mujer y amaba a su hija Sandra. Camila le respondió que solo le estaba dando excusas, pero en el fondo, el hombre realmente estaba arrepentido. También le reveló que Sandra le había robado todo el dinero de la empresa y se había ido al extranjero con todo. Sin embargo, regresó cuando ya había gastado todo y fue entonces cuando él expulsó de la casa. Luego ella tuvo un accidente que la dejó gravemente herida y por eso él estaba tan devastado. Ya no tenía dinero para su tratamiento. Camila abrazó a su padre pero en su corazón ya no sentía pena por él. Había pasado por muchas cosas y aunque lo perdonaba jamás olvidaría lo que él le hizo cuando solo tenía 15 años al echarla de su vida. Posteriormente, Camila decidió visitar a Sandra en el hospital. Se enteró de que Sandra necesitaba un donante de sangre y sorprendentemente Camila tenía el mismo tipo de sangre. Increíblemente, Sandra se encontraba debatiéndose entre la vida y la muerte. A pesar de que fue culpa de Sandra, Camila decidió ser donante. Le salvó la vida a su hermana y no se arrepiente de ello. Con el tiempo, Sandra se recuperó y ahora trabaja como secretaria en una de las empresas que Camila posee. Cuando Sandra se enteró de que Camila había sido la donante y había pagado todos los gastos médicos, le pidió perdón por todo lo sucedido. En cuanto a su padre, él sigue arrepentido por su pasado y carga con un gran peso en su conciencia. Su esposa lo abandonó y se escapó con otro hombre más joven con quien ahora tiene un hijo. El karma hizo su trabajo y Camila ya no siente nada por él excepto agradecimiento por haberla traído al mundo. Su padre sigue siendo un trabajador más y tendrá que cumplir 65 años para poder jubilarse. Así es la vida. Cierro los ojos por un momento y dejo que las lágrimas rueden por mis mejillas. Recuerdo a mi madre, la mujer fuerte y amorosa que siempre estaba a mi lado e incluso en los momentos más difíciles. La extraño con cada fibra de mi ser y me pregunto cómo habrá sido mi vida si ella aún estuviera aquí. Mírame alrededor y veo a mi esposo e hijo, mi propia familia, son mi mayor bendición y el recordatorio constante de que el amor y la felicidad pueden florecer incluso en los momentos más oscuros. Agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de experimentar el amor materno a través de mis propios hijos y me esfuerzo por ser la madre que mi madre fue para mí. En medio de mis pensamientos y recuerdos siento una gran profunda gratitud por todo lo que he logrado. Me he convertido en una mujer fuerte y exitosa, superando adversidades y construyendo una vida llena de propósitos y significados. Aunque mi madre ya no esté físicamente presente, sé que ella está orgullosa de la mujer en la que me he convertido. En este momento de reflexión prometo mantener viva la memoria de mi madre en cada uno de mis logros y en cada abrazo que le doy a mis seres queridos. Con lágrimas en mis ojos y una sonrisa en mi rostro susurro al viento gracias mamá por todo lo que te fuiste y sigue siendo para mí. Te extraño cada día más pero sé que estás siempre presente en mi corazón. Te amo. Así, abrazando el amor y los recuerdos sigo adelante sabiendo que tengo un propósito y una fuerza interior que me guiaron en cada paso que dé. La historia de Camila sigue escribiéndose y estoy decidida a vivir cada capítulo con valentía, gratitud y amor.